Música Maestro, ¡vamos! Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, amor Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche apareció Y jugando al amor nos encontró Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche terminó Y enredados hasta que salió el sol Arella corriendo por tu cuerpo El agua deslizándose en tu esposa Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a querer que yo aprendí Beso a beso, la noche terminó Beso a beso, me enamoré de ti 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 Beso a beso, me enamoré de ti